Música Quiero alegrarme al estilo Sinanoa A lo norteño se alienta el corazón Quiero tomar mezcal de la palma sola Para calmar un poquito mi pasión Vivo pensando en amores que he tenido Y la nostalgia se abraza de mi ser Por donde quiera me juzgan un perdido Un vagabundo que goza del placer Soy el errante que vaga por la vida Buscando amores que sepan comprender Y aunque me toque perder en la partida De todos modos no dejo de querer Música En Espinapa jugué con dos amores En el Rosario la vida disfruté En Mazatlán aumentaron mis pasiones Y en Culiacán la más linda enamoré Ilusionado me fui para Guamuchil Pero en Guasave la suerte me falló Aunque en los mochis no tuve ni un cariño No por lo bajo amores me brindó Soy el errante que vaga por la vida Buscando amores que sepan comprender Y aunque me toque perder en la partida De todos modos no dejo de querer Música Música Música